Estamos muy contentos de estar aquí, Fundepaz Nueva York, cuyo fundador y director espiritual soy. Hoy estamos entregando la casa número 751 que hemos hecho. El sacerdote Luis Fernando Echeverry hizo entrega de una vivienda en el barrio Aleu, gracias a la Fundación Fundepaz Nueva York, que nuevamente cumple el sueño de tener vivienda propia a otra familia de Urrao. En estas tierras maravillosas, en este paraíso escondido, hemos venido a algo muy especial, aquí con el padre Aaron Eitan, con Eduardo y aquí con el párroco de ustedes, el padre José María. Hemos venido a través de nuestra Fundación Fundepaz Nueva York a hacer una casa de una familia muy pobre, que era una emergencia y entonces tuvimos que buscar un donante en Nueva York que nos apoyara. Y gracias a Wendy y a Dani de la familia Marti. Estoy muy feliz de venir el día de hoy con el padre Fernando y entregar esta casa número 751 que ha entregado Fundepaz a lo largo de todo el mundo. Yo recuerdo que escuché mucho sobre el padre Fernando y sobre Fundepaz, y el año pasado pude comenzar a ver como tantas personas ayudan y aportan a este proyecto para la entrega de todas estas casas. La familia Varela ahora disfruta de un techo, camas, colchones y hasta ropa y comida, gracias al aporte de una familia de los Estados Unidos, pero también con el apoyo del padre José María y las hermanas Carmelitas Misioneras. Somos la familia Varela Varela, estamos muy agradecidos con el padre Fernando, el párroco Jesús María y las hermanitas Carmelitas por esta bendición tan grande. No, no tenemos como agradecerle por tanto que nos han ayudado, Dios los bendiga. Que nos han colaborado, nos han ayudado, nos han aportado algo muy grande, demasiado, demasiado grande, que nosotros no contamos con cosas tan grandes en la vida, que nos están llegando y que nos llegaron demasiado muy buenas. Hoy se hace realidad, es la entrega amable, cordial, generosa para esta familia, un señor, su esposa y sus tres hijos. Gracias Fundepaz Nueva York, familia Marti por esa bondad, ese cariño que siempre expresan a la iglesia, a través del padre Luis Fernando Echeverria Costa. Mi Dios multiplique con gracias, con bendiciones, tanta bondad y cariño que siempre nos expresan. Con esta ya son 751 familias que ahora tienen techo gracias a esta fundación, y es la segunda en menos de un año que se entrega en Urrao. Una felicidad que se ve reflejada en el rostro de los que ahora son sus propietarios. La actitud a Dios, porque Dios no desampara a nadie. Y a veces la gente se siente un poquito triste, agobiada por su situación, porque no tiene casa, porque vive triste. Pero no se preocupen, algún día Dios abrirá y tocará aquellos corazones generosos para que sigan apoyando necesidades como esta. Gracias.